Música Bienvenidos a Vida con Marisol, oficialmente ya la temporada de verano aquí en Miami, Florida Ya todo el mundo está sacando sus botes, ya todo el mundo está de playa Ya aquí comenzó el caliente fuerte, fuerte, la temperatura ya está en ochenta y pico Ya aquí todas estas casas que ustedes pueden ver aquí son mansiones hermosas Aquí Ricky Marty tiene una mansión igual que Shakira Les digo Mar Anthony, son bellezas, bellezas Tú te quedas con la boca abierta de ese número de diferentes estilos de propiedades que hay aquí Pero hermoso Música Listo, aquí están los amigos de mi esposo del trabajo Hubieron dos botes, el cual pegamos los dos botes Entonces pasábamos de un bote a otro Eso que ustedes ven azul es súper bueno Porque eso te ayuda si tú no te quieres meter en el agua A pasar de un bote a otro bote Se pegan los botes y ahí uno pues camina hacia el otro bote Uno de ellos cumpleaños, más luego vas a ver que le estamos cantando cumpleaños Aquí están los muchachos con sus esposas Ahí le estoy enseñando que ella le estaba subiendo el pantalón Porque él estuvo bebiendo tanto que se ha dado una caída que se raspó completamente Haciendo este videíto se me ocurrió en hacer otro con las cosas que debes de saber Antes de viajar en un bote si es la primera vez que lo haces Como una de las cosas es comprarte ese suéter que tiene esta nena Yo también tenía uno puesto encima del traje de baño Se protege mucho del sol Ya ahí comenzamos a cantarle cumpleaños Este la pasamos la verdad súper bien Música 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 Otra de las cositas es tener un gorro Tener también para amarrarte el cabello Si tienes el cabello largo es importante Las gafitas tesoras Ahí van a ver lo que yo tengo puesto Es como un pañuelo Eso te ayuda muchísimo Para que el viento no te tire el cabello en tu cara Música Música Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy Muchas bendiciones Música Música